Residentes en Cabral de Barahona piden al presidente Danilo Medina realizar una visita sorpresa a este empobrecido municipio para que constate personalmente las precarias condiciones en que viven sus moradores. Yarilis Calcaño nos cuenta más en la siguiente historia. La falta de aceras y contenes y de servicios básicos son las más urgentes necesidades de los moradores de zonas como Barrio Arriba y Piedra Babeo en el municipio de Cabral. Ante la situación de extrema pobreza claman por la ayuda del gobierno central pues afirman que las autoridades locales los han abandonado a su suerte. Pidemos al gobierno central que venga a auxiliarnos porque nos está llevando quien nos trajo. Las autoridades de este municipio de Cabral se han olvidado de nosotros. Según explican la situación se agrava porque no encuentran fuentes de trabajo para generar ingresos y hay pocas oportunidades para la juventud. No tenemos nada aquí, nada. Estamos todos pelados. Yo no tengo ni un peso ni para comer. Por aquí nada más vienen los políticos en tiempo de campaña política a engañar a los pobres con 500 pesos y nosotros de bruto y de estúpido vamos y no, pero ya no estamos en eso. La mayoría de las viviendas son casuchas que ya no resisten el paso de los años, razón por la que también reclaman un plan de reconstrucción que les permita vivir en condiciones más dignas. Tantas casuchas de tanto tiempo que no se encargan de ninguna autoridad de lo que le llaman reparar la casita o hacer un barrio. Yo creo que merece de un barrio más positivo un área como esta y nadie se encarga, ni los políticos ni nadie se encargan de exigir algo para este barrio. Parece que no hay doliente. Vivimos en condiciones críticas, que no contamos con un servicio de agua, con condiciones para vivir y que no venga alrededor de nuestra casita que estamos, después que termina de llover afuera está lloviendo adentro y que nos dé una reubicación del barrio. La queja generalizada es que pese a que en la provincia se han construido proyectos habitacionales, los mismos habrían sido entregados a familiares y allegados de los dirigentes políticos. Yarilis Calcaño, CDN